Gracias Elena. Bueno, vamos a intentar adaptarnos al tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, buenos días a todos. En primer lugar queríamos agradecer al comité científico y organizador de este taller Evaluaes por darnos la oportunidad de presentar este trabajo hoy aquí. El trabajo, como decía Elena, de evaluación de la inclusión del sistema de monitorización continuo de glucosa en el Servicio Cantabro de Salud se ha desarrollado por parte del Grupo de Investigación en Economía de la Salud de la Universidad de Cantabria y del Instituto de Investigación Valdecilla junto a la doctora Montalbán que trabaja en el servicio de endocrino del Hospital Universitario Márquez de Valdecilla. El índice que presentamos aquí es el que vamos a seguir a lo largo de la exposición con una introducción y una breve revisión de literatura para tampoco extendernos mucho en esa parte. Vamos a pasar a describir la extracción de datos y el análisis de los mismos y finalizaremos con unas consideraciones a modo de conclusiones finales y próximos pasos en los que estamos trabajando en la actualidad en este trabajo. Bien, el método convencional para el control de la glucemia por parte de pacientes con diabetes mellitus tipo 1 se basa en la entrega de tiras reactivas, el típico pinchazo en el dedo que todos conocemos y este sistema convencional lo que hace es favorecer la automonitorización por parte del paciente y que tenga un control del seguimiento de su enfermedad. Sin embargo, este sistema tradicional también presenta una serie de inconvenientes y desventajas que suponen las principales causas de incumplimiento terapéutico y son, como decíamos, el dolor por ese pinchazo en el dedo y los problemas con la vida diaria. Entonces aparece el nuevo sistema FLASH de monitorización continua de glucosa que consta de un sensor y un lector. El sensor es un dispositivo que se adhiere a la piel a través de unos filamentos y permite el control de la glucosa en sangre. El lector es un dispositivo electrónico que lo que permite es escanear y obtener datos cuando el paciente acerca ese lector al sensor. Cuando se hace ese acercamiento es posible analizar una lectura de las últimas ocho horas, pero además tiene una lectura retrospectiva de días, semanas, incluso meses, lo que permite una mejora del control de la enfermedad. El Servicio Cantabro de Salud comenzó a proporcionar este dispositivo FLASH en 2018 a los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y en la actualidad la tasa de cobertura corresponde a un 100% en menores de edad y más del 90% en población adulta. Lo que se hace en el ámbito hospitalario y en concreto en Cantabria, en los hospitales de Valdecilla y Sierra Llana, es entregar, proporcionar al paciente un kit de inicio que consta de ese lector, ese dispositivo electrónico, junto a sensores para dos meses. Posteriormente, el paciente tiene que desplazarse a su centro de salud para que le den los sensores siguientes, porque estos sensores solo permiten la lectura durante 15 días. Es decir, cada 15 días, ese sensor, si no se despega antes, tiene que ser sustituido por uno nuevo. Entonces, las hipótesis que nos planteamos nosotros en este trabajo fueron varias, pero principalmente la hipótesis fue mejorar el control glucémico para estos pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Además, nos planteamos una mejora en la calidad de vida de los pacientes, incluíamos pacientes adultos, pero también menores de edad, una disminución de los costes basados en esa mejora del control y una reducción de la utilización de los servicios sanitarios. Antes de comenzar la evaluación del sistema en el servicio Cantabro de Salud, llevamos a cabo una revisión de la literatura para conocer el efecto que tenía este sistema. A grandes rasgos, la mayoría de los artículos se centraban en la perspectiva del paciente y los outcomes más destacables y los resultados más repetidos nos decían que los niveles de hemoglobina glicosilada se reducían, que la calidad de vida aumentaba, se reducía también el riesgo de hipoglucemia y aumentaba la satisfacción con el uso del dispositivo, comparando ese dispositivo actual con el sistema tradicional. En cuanto a la extracción de datos, pues como el resto de las presentaciones nos pilló la pandemia de por medio, entonces ahí pues hubo pérdida de pacientes y además de esa pérdida hubo que, aparte de utilizar cuestionarios, tuvimos que llamar por teléfono para obtener una N más grande. Entonces, en los datos que recogimos, además de las historias clínicas, pues teníamos la edad, el sexo, el tiempo de evolución de la enfermedad, el tiempo desde que se les diagnosticó la enfermedad y cuándo empezaron a utilizar este sistema, la ocupación, el índice de masa corporal, otras patologías, etc. Bueno, y aquí mostramos el cuestionario que llevamos a cabo, que se lo enviamos a los pacientes, no lo hicimos de manera online, se lo mandamos por correo postal a toda la población. Y, Javier, para continuar con... Vale, gracias. Bueno, como podéis ver aquí, tenemos un tamaño mostral de 5 pacientes, ¿vale?, que pueden parecer pocos, pero bueno, sí que es cierto que voy a hacer un poco incidencia en lo que ha dicho mi compañera Paloma de que nos pilló la pandemia. O sea, la primera idea era pasarnos por absolutamente todos los centros de salud de atención primaria, ¿de acuerdo?, que es lo que se comenzó a hacer, informar a las enfermeras, etc., y tener a todos los pacientes. Evidentemente, la primera reunión fue en febrero del 2020, ¿no?, o no sé, fue a principios de marzo. Entonces, ya no se pudieron hacer muchas más. Entonces, hubo que cambiar todo el diseño del estudio, se tuvieron que coger muestras de pacientes y con todo el tema del encierro y demás, pues pasar a estos cuestionarios, ¿no? Por tanto, nos quedamos al final con 75 pacientes que fueron los que respondieron al cuestionario, ¿de acuerdo? El 60% de ellos eran mujeres y tenemos un promedio de edad de 51 años, ¿vale? En este caso, los pacientes que incluimos fueron pacientes que recogieron el freestyle entre el noviembre del 2018 y febrero del 2019, ¿de acuerdo? Y analizamos más tarde después cuáles eran esos niveles, ¿no?, utilización sanitaria, hemocardial glicosilada un año más tarde, etc. El tiempo promedio que transcurría desde que eran diagnosticados de diabetes tipo 1 hasta que inician el uso de 6 positivos de 20 años, ¿de acuerdo? Te teniendo en cuenta que, bueno, tenemos 51 años de promedio de edad. Y, bueno, tenéis aquí unos datos, ¿no?, del IMC medio, ¿no?, al inicio del uso del sistema de 25,29 y, bueno, 12 meses después, pues es ligeramente superior. Evidentemente, son valores en intervalo de sobrepeso. Entre estos 65%, evidentemente, tienen otras comorbilidades, ¿no?, hipertensión arterial, hipercolesterolemia, hipertensión arterial y ambas juntas, ¿no?, y luego otras complicaciones asociadas a la diabetes, ¿no? En cuanto a qué datos clínicos pudimos extraer las complicaciones después del uso, pues el 33% de los pacientes no tenía ningún tipo de complicación, una complicación 25% y con dos complicaciones asociadas, una con 39%, muy pocos. En el caso, sí que, por ejemplo, es relevante el tema de la glucosa en sangre, ¿no? Como podéis ver, al principio, sí que, bueno, lo que se ha conseguido con el freestyle es reducir los casos de hipoglucemia, también de hiperglucemia, ¿de acuerdo? Entonces, hacer que, bueno, estos niveles se centren más en el 6, 7 y 7 y 8, ¿vale? Entonces, bueno, esto sí que es un punto positivo del uso del freestyle, por tanto, se ha mejorado un poco el control de la glucemia para estos pacientes. En cuanto a la utilización sanitaria, en este caso, por ejemplo, hemos cogido ingresos hospitalarios, como podéis ver, no hay una mejora significativa, ¿de acuerdo? Tampoco en el caso de las urgencias, es decir, la gente no va menos a urgencias, y en el caso de las consultas, pues, ves que las diferencias tampoco son excesivamente significativas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en este sentido, no tendría un efecto, ¿de acuerdo? También hicimos en esos cuestionarios que habéis visto antes, ¿no? Encuestas de satisfacción. Este gráfico que tenéis aquí, este 48% y 43%, se refiere a la satisfacción de los pacientes con la información recibida para el uso del freestyle, ¿de acuerdo? Esa formación para saber utilizarlo, saber leer, interpretar las lecturas, etc. Como podéis ver, más de la mitad, bueno, casi todos están muy satisfechos, y la otra parte, un 43%, está satisfecho, ¿no? O sea, que no encontramos gente que esté poco satisfecha, ¿no? O nada satisfecha. O sea, que, en principio, la formación que recibieron fue satisfactoria. En el siguiente gráfico, lo que tenéis es representada la, digamos, la satisfacción con el sistema en general, ¿de acuerdo? Si están contentos con el uso del freestyle y demás, porque lo que sí que dice la literatura es que muchas veces los pacientes, digamos, dejan de utilizar el freestyle, ¿de acuerdo? En este caso, lo que nos encontramos con estos pacientes es que el 79% está muy satisfecho, ¿de acuerdo? El 16% ya está satisfecho, y bueno, tenemos ahí un 1% que es poco satisfecho, pero bueno, nada satisfecho no tenemos, por ejemplo, a ninguno, ¿vale? O sea, que podríamos decir que, tanto la formación como el uso del freestyle, los pacientes están totalmente satisfechos con ello. También una de las preguntas que hicimos fue la disposición a pagar de estos pacientes por el sistema de freestyle. Actualmente es gratuito, ¿de acuerdo? Aquí sí que, por ejemplo, cuando pasamos los cuestionarios en papel, no recibimos respuestas en esta pregunta. Entonces, con esto que está comentando Paloma, de que, bueno, tuvimos que llamar por teléfono, repetir los cuestionarios a esa gente, etcétera, bueno, para obtener estos datos, como veis, la mayoría, pues, no pagarían nada, pagarían muy poquito, y por ejemplo, solamente tenemos un 16% que sí pagaría más de 400 euros por tener este sistema, ¿de acuerdo? Aproximadamente son mil y pico euros lo que costaría el sistema del uso del freestyle. Y luego tenemos un 15% que era gente que no sabía, no contestaba, o daban respuestas no válidas. Lo que más se repetía aquí es, literalmente, lo que decían es, tú lo que quieres es cobrarme, no te voy a contestar. ¿Vale? O sea, literalmente es a lo que decían. Entonces, claro, a la hora de hacer estas preguntas, pues, bueno. Luego, por género, sí que es cierto que, en principio, en todos estos intervalos son las mujeres las que mayor disposición tienen a pagar, y el único donde sí que, digamos, predominan los hombres, ¿de acuerdo? Es en este 400 o los más. Todos los demás serían las mujeres. En cuanto a los datos económicos, ¿cuántas personas tenemos que tengan el freestyle? Pues, aproximadamente 1.700 personas, ¿de acuerdo? Evidentemente, esto se ha ido incrementando con el paso del tiempo, y aproximadamente son 1.100 euros lo que cuesta al sistema por paciente, ¿no?, el uso de este dispositivo. Aquí tenéis un poco el coste total para el sistema Cantor de Salud, que arroza los 2 millones de euros al año. Claro, siempre hay que ir un poquito más allá, ¿no? Y, bueno, sí que es cierto que hay datos que están más allá, ¿no? Están relacionados con todo el tema de la mejora de la calidad y la satisfacción del paciente. Esta análisis preliminar que hemos hecho para conocer un poco la situación que hay en la actualidad, sí que vemos que, bueno, que están satisfechos. Claro, uno de los problemas que tenemos es que el sistema es caro, ¿de acuerdo? Y que realmente no hay competencia en el mercado en este sistema de monetización flash, ¿de acuerdo? Claro, otra idea que también tenemos es irte, bueno, ya lo estamos desarrollando, ¿no? Es trabajar con análisis prospectivos, seguir monitorizándoles, etcétera, porque ya digo que la pandemia nos para un montón. En cuanto a reducción de costes, claro, estábamos diciendo antes, no, varianos tienen que pinchar los pacientes, no tienen que utilizar tiras, entonces se reduce un 83% el consumo de tiras y de lancetas, ¿no? En este caso, casi 100 mil euros al año aproximadamente de ahorro, en este sentido, ¿no? Claro, fijaos, antes se ha recomendado utilizar controles de glucemia capilares antes y después de las ingestas, también al acostarse, por tanto, era 7-9 tomas diarias, ¿de acuerdo? 7-9 pinchazos diarios. Con el uso del sensor, se hace más o menos uno al día, ¿de acuerdo? Entonces estamos reduciendo todo eso. Ya no te tienes que pinchar, está totalmente monitorizado completamente, pues la satisfacción del paciente, evidentemente, ¿vale? Y la calidad de vida mejora un montón. Bueno, no hay consumo de medicación adicional, es decir, entre las personas que utilizan el sistema freestyle y las personas que no lo utilizan, bueno, el consumo de medicación se incrementa de la misma manera, no hay diferencias significativas entre unos y otros, ¿de acuerdo? Y, bueno, ¿qué limitaciones tenemos? Pues las que os estábamos comentando antes, ¿no? Ese bajo tamaño muestral, ¿de acuerdo? Porque sí que la primera idea era tenerla a todos, pero no se ha podido, ahora sí que estamos intentando ya volver a repetirlo con más pacientes. La adherencia al dispositivo, esto sí que es muy importante, ¿de acuerdo? Cuando lees, bueno, veis un poco la bibliografía que hay, etcétera, en muchos casos, lo que decía antes, ¿no? La gente deja de utilizar el sistema FLASH, en este caso, casi el 100% de los pacientes encuestados eran 98, si no recuerdo mal, sigue utilizándolo, ¿de acuerdo? Hemos conseguido que los pacientes controlen mejor su glucosa en sangre, reducimos hipoglucemias y hiperglucemias, ¿de acuerdo? ¿Qué beneficios en la utilización del nuevo sistema FLASH encontramos? Pues eso, el mejor seguimiento de glucosa, reducción de pinchazos, no interferencia en la vida cotidiana, por lo tanto que está pinchando, me puedo hacer deporte tranquilamente, es muy sencillo utilizarlo, simplemente pasamos el dispositivo y lo lee, y menos hipoglucemias y hiperglucemias, ¿no? Por tanto, en general podemos decir que se mejora la calidad de vida con todo esto, ¿no? Vale, y como avanzábamos al principio de la presentación, próximos pasos en los que estamos trabajando actualmente, estamos aplicando el modelo CANO a este sistema FLASH, el modelo CANO, bueno, para quien no lo conoce, normalmente se hace, bueno, se trata de clientes, ¿vale? En este caso nosotros son pacientes, y es una herramienta que busca identificar qué es lo que el cliente, en este caso pacientes, valoran realmente al utilizar un producto o un servicio, ¿vale? Entonces nosotros en ese cuestionario que les enviamos a los pacientes, les hacíamos dos preguntas concretas, tenían que imaginarse, ¿no? En primer lugar, que este dispositivo contaba con una serie de características y tenían que indicar el grado de satisfacción o insatisfacción con esas características, ¿vale? Con que el producto las incluyese. De manera alternativa, tenían que imaginar que el producto, el sistema, no contaba con estas nueve características que vamos a mostrar a continuación. Entonces, de nuevo, tenían que indicar el grado de satisfacción o insatisfacción con que el sistema no contase con estas características. Las características las vemos aquí descritas, ¿vale? Que fuese económicamente asequible, fácilmente accesible, que la información recibida, ¿no? Esa educación y formación que les dan en el hospital, que fuese suficiente, aprender a utilizarlo, que no fuese muy laborioso, ¿no? Que no les llevase mucho tiempo, que fuese fácil de utilizar, indoloro, que su uso no tuviese efectos secundarios, que fuese portátil y que el diseño y la estética del dispositivo fuesen adecuados, ¿vale? Vemos que seis de las nueve características las consideran básicas para este dispositivo, mientras que otras tres las consideran indiferentes. Básicamente, la conclusión que sacamos de este primer análisis es que lo que el paciente busca es un sistema funcional y que la estética y el diseño no lo consideran realmente importante, siempre que el resto de características se mantenga adecuado. ¿Y próximos pasos también a desarrollar? Siguiente paso, evidentemente, somos economistas, necesitamos evaluación económica, ¿de acuerdo? Impacto, entonces, en este caso, aprovechando un poco lo que estamos haciendo en el proyecto europeo Time, viniendo con inteligencia artificial para crear un algoritmo, para predecir problemas cardíacos, etcétera, utilizando esto, adaptando un poco ese modelo para el assessment de la telemedicina. Nuestro objetivo también es hacerlo con el MAST, ya lo estamos diseñando, ¿de acuerdo? Es no solamente proporcionar una estructura para evaluar la eficacia, ¿vale? Sino cómo contribuye este sistema FLAS a la calidad de la atención del paciente, ¿de acuerdo? Evidentemente, esto nos ayudará a mejorar la toma de decisiones, ¿vale? Para elegir las tecnologías más apropiadas, es decir, es apropiado al sistema FLAS o hay otro alternativo que podríamos utilizar, ¿vale? ¿Qué ejes tiene este modelo? El clínico, el social, el económico y el ético, ¿de acuerdo? O sea, es una evaluación multidisciplinar contando con pacientes, profesionales, familiares, cuidadores, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que también tenemos padres, etcétera, ¿vale? En este caso, como os digo, pues es una, es multidisciplinar, se ha identificado el problema de salud, está claro, las características de las aplicaciones, en este caso el sistema FLAS está también claro, la seguridad ya está testada, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Su efectividad clínica en la vida real, ¿de acuerdo? Sí que hemos visto que se reduce la, se mejora el control glucémico, etcétera, Y en principio la perspectiva del paciente sería positiva, pero evidentemente hay que hacerlo con muchos más pacientes, ¿de acuerdo? También hay que tener en cuenta algo fundamental, que son los aspectos económicos, en este caso es gratis, pero bueno, ¿no? cómo puede impactar este sistema, ¿no? En la organización del hospital, el sistema clínico, etcétera. Los aspectos socioculturales, ¿de acuerdo? ¿Cómo afecta un poco esto? En este caso, bueno, estoy en suerte, ¿no? En esta muestra tenemos que casi un 100% de las personas, pues mantienen el sistema FLAS, ¿no? Pero hemos visto como en otros países, en otros contextos, este porcentaje es menor, por tanto, también, ¿cómo impactaría esto, ¿no? Luego también, evidentemente, temas ético-legales, pero al final estás monitorizado completamente a las 24 horas también, ¿vale? O sea, este sistema también le permite al profesional sanitario obtener tus datos, todo el momento, ¿de acuerdo? Evidentemente, bueno, eso se basa un poco en técnicas de ROI, de MCDA, análisis coste-efectividad, que es lo que también habría que realizar y en cuanto estancionamos los datos, se realizará para tener una evaluación económica completa, ¿de acuerdo? Y bueno, pues muchísimas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Javier Paloma. Veo que en los próximos talleres podemos seguir el follow-up, toda esta gran agenda de cosas que tienen y ahora damos paso a Aranzazu. Gracias. 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 Yo soy Aranzazu Arrospide, ahora mismo estoy trabajando en el departamento de Sadul Luz del gobierno vasco, pero la mayoría de vosotros, los que me conozcáis al menos, me conoceréis porque he trabajado muchos años con Javier Marra en este ámbito. Bueno, me toca hacer la revisión del trabajo que han presentado Marina y Javier. un poco he seguido el esquema del propio artículo. Perdona Paloma. Perdona Paloma. Bueno, me saltaré un poco lo de los objetivos al final con lo que han presentado ellos y voy a ir un poco paso por paso siguiendo un poco las diferentes secciones de la metodología. Cuando, bueno, el primer paso que han presentado ha sido la revisión de la literatura. Ahí mencionan que buscan los artículos relacionados con los costes de la monitorización del flash en los últimos cinco años en el artículo en sí he hecho de menos la búsqueda, más que nada por ver en qué aspectos estamos buscando esos costes. Porque luego cuando se hace en una primera tabla, aparecen todos los resultados que, bueno, brevemente ha mostrado en la presentación, veo que en algunos casos entre los outcomes no están los costes. Entonces, para saber un poco ese filtro, cómo se ha hecho. Me parece muy interesante hacer esa revisión para conocer las diferentes perspectivas que se tienen en cuenta en artículos previos. También incluir análisis cualitativos, además de los cuantitativos. Y en cuanto a los resultados, pues eso, que no se centre solamente en los costes, que es lo que habéis hecho después también. También incluir los resultados clínicos y de calidad de vida. Esta parte me parece que en el artículo queda un poco como sin relacionarse con la segunda parte. y creo que se debería mencionar qué aspectos de esta revisión bibliográfica se han tenido en cuenta a la hora de hacer la encuesta. Yo creo que son claras, pero no se menciona. Vale. En la definición de la pregunta PICO, vemos que tenemos, bueno, 77, luego creo que en la encuesta son 75 los pacientes, con este tipo de sistema FLASH que incluimos en el estudio y como comparador tenemos el método convencional, pero entiendo que son los mismos pacientes en el año anterior, porque luego hacemos la comparación entre el año 2018 y 2019 en el consumo de recursos. Y aquí en resultados, pues también incluimos la experiencia del paciente a través de la encuesta en lo que se refiere al dolor de pinchazos o interferencias en la rutina diaria. Además tenemos el control de la glucemia y la utilización de servicios y costes. Yo creo que está claro todo. Vale. En la definición de resultados, bueno, lo que tengo es desde mi punto de vista algunos aspectos que podrían ayudar a que esa descripción esté un poco más clara, o sea, lo que está claro, sino que se pueda visualizar sin conocer el proyecto un poco mejor cuáles son las características de esa población. Por ejemplo, cuando utilizamos variables continuas, pues describirlo con la media y la desviación estándar está bien, pero sobre todo, por ejemplo, en el caso de la edad, sabiendo que hay pacientes pediátricos, creo que es interesante decir qué porcentaje de nuestra muestra son pediátricos o en el caso del IMC, pues saber el grado de pacientes obesos que tenemos, hacerlo con variables categorizadas que puede ser complementario. Y también en el caso de la hemoglobina, porque ya tenemos ese punto de corte del 6,5. En el caso de la hemoglobina, además, como se mide en tres tiempos, tenemos la medición anterior al flash a los seis meses y al año, yo creo que la forma de describirlo sería más adecuado hacerlo con un scatterplot o este diagrama de puntos, ¿vale? Porque ahí vemos cada paciente cómo cambia entre el antes y el después. Y nos podría mostrar, por ejemplo, que aquellos que tienen, no sé, pues la hemoglobina mucho más alta, pues se regulan mejor que los que tienen baja, que más o menos están bien, ¿vale? Y también nos mostraría quiénes están mejor o peor que en la medición anterior. ¿Vale? En cuanto a los resultados de la encuesta, en la presentación lo habéis incluido, pero la encuesta propia no estaba incluida en el documento, entonces echaba de menos un poco cómo se han hecho esas preguntas sobre los beneficios, ¿no? Y si estos datos de la encuesta los podemos relacionar con los datos clínicos de hemoglobina, por ejemplo, y con los que vienen después del uso de servicios sanitarios. Otro aspecto, que esto ya es de formación profesional, los gráficos de sectores, los redondeles, no me parecen adecuados cuando tenemos los resultados ordinales, ¿vale? Es mejor ponerlos ordenados. Y lo de la disposición a pagar, ¿habéis hecho alguna mención? Yo creo que habéis hecho más análisis de los que se mencionan en el texto y los que habéis presentado aquí, pero creo que es muy interesante ver si la disposición a pagar cambia según el perfil. ¿Vale? Pero algunos comentarios sobre el sexo ya has hecho, o sea, que supongo que lo habéis hecho también. Vale. Una de las últimas partes es el uso del consumo sanitario, digamos. Hacemos la comparación entre el 2018 y 2019. En el texto se comentaba que a lo largo del 2018 se incluye el sistema FLASH. Luego, ya habéis concretado que es a finales del 2018, entendía que era así para que el 2018 nos sirva como control. ¿Vale? Y aquí lo que no he visto en el texto es ninguna comparación a nivel estadístico del 2018 con el 2019. Sí, en medias, pero sin el resultado estadístico, que por lo que habéis mencionado en la presentación también, creo que no son significativas y probablemente por eso no estaban incluidos. cuando se hace la descripción del consumo de recursos, en algunos casos aparecía en el texto el número total de consultas o de hospitalizaciones que ha habido a lo largo del año. A mí me parece que a la hora de entenderlo es mucho más fácil calcular la media de ingresos de un paciente a lo largo del 2018 o a lo largo del 2019. ¿Vale? Y, bueno, o en urgencias lo mismo, el número de veces medio que se ha ido y luego el comentario que ha hecho antes Borja también de saber si ha ido o no ha ido, qué porcentaje de los pacientes ha acudido, tanto en ingresos hospitalarios como en urgencias. Y en las consultas no me queda claro qué tipo de consultas son las que se incluyen, si están mezcladas o no, atención primaria, consultas externas de endocrinología o a qué se hace referencia. ¿Vale? Y en cuanto a los datos económicos que están en el texto, me parece que no están relacionados con el estudio que se ha hecho. Son datos que están relacionados con el sistema en sí, pero me parece que lo adecuado sería poder utilizar costes unitarios para calcular el coste medio en cuanto al consumo de recursos de esos pacientes y poder añadirles que no sé hasta qué punto sería posible con lo que tenéis, pero poder añadirles el gasto extra que supone el sistema convencional en el caso del 2018 y el sistema flash en el 2019 y poder comparar esos costes medios que sería lo más adecuado para la evaluación en sí, me parece. Bueno, para finalizar, en general me parece que es un estudio que viene al caso y que verdaderamente aporta información muy relevante a pesar de que son 75 pacientes y pues si se puede ampliar sería mucho mejor para la credibilidad del estudio y poder analizar más profundamente algunos detalles, pero yo creo que es muy oportuno. El hecho de tener la medición de la hemoglobina en tres tiempos también nos lleva a medir clínicamente cómo está ese paciente. La encuesta nos ayuda a incluir la experiencia del paciente, sobre todo en la percepción que tiene el paciente de su uso y de cuál es su situación antes y después de utilizarlo y pues lo que mencionaba antes que este estudio puede ayudar a ver cuál es la sostenibilidad en el sistema sanitario de poder continuar con este sistema. En cuanto a las limitaciones pues lo que habéis comentado de la dificultad en el seguimiento que al final como en muchos estudios la pandemia nos ha limitado y bueno pues algunos temas que os he comentado ahora mismo lo del comparador dejarlo claro en el texto que son los mismos pacientes con la comparación histórica del 2018 eso si la utilización del consumo de recursos lo podemos relacionar con la encuesta también estaría bien ver la encuesta y los datos clínicos como se relacionan entre sí y a lo largo del texto se hace mención de la calidad de vida no sé si en la encuesta hay alguna pregunta relacionada con lo mismo pues sería importante recalcarlo y esto es por mi parte lo que tengo gracias muchísimas gracias Arán Jesús vamos a la parte del debate abrimos el turno de preguntas vale aquí tenemos ahora que yo espero tener un poquito más de tiempo volvemos a presentarnos y esto que lo habíamos dejado por ir rápido antes yo soy por el instituto crónico no me pregunto porque seguro que lo dijeron pero por qué no tipo 2 pacientes tipo 2 perdón que estoy no sabiendo estoy pregunto para indicación tipo 1 ah vale sí por indicación en el servicio a Cantabria de Salud solo se ofrece este dispositivo a pacientes con diabetes mellitus tipo 1 la otra es que tengo la sensación que no midieron los eventos hipoglucémicos de historia clínica quiero decir le preguntaban al paciente es que yo tuve que lidiar con esto en algunos momentos y creo que si uno esto lo relaciona también con los costes si en una nueva ola o lo que fuese creo que es vital un poco al menos en mi experiencia que pudiese medir esto no nosotros medimos básicamente los niveles pero los episodios no no están recogidos no pero como avanzaba Javier la intención es hacer algo prospectivo entonces sí que aparte de los comentarios que ya hemos tomado notas sobre ellos seguro que lo tenemos en cuenta para continuar con ello gracias hola yo soy Chaso como antes de aquí de crónico también bueno mi pregunta era que habéis mencionado la calidad de vida que se supone que había mejorado en los pacientes a ver si eso lo habíais medido con algún cuestionario o es una percepción general y luego la comparación entre los que llevan el dispositivo que es cada una N pequeña también podría ser interesante comparar con los pacientes que no lo llevan o sea que no lo llevan por decisión porque también aquí puedes tener un problema de que la gente que te está contestando a la encuesta otro problema que tienes aquí que es el sesgo porque normalmente es gente que estará contenta con el dispositivo y por eso contesta hacia él entonces cogerle una N de los pacientes que tienen ese tipo de diabetes pero no llevan el dispositivo que encima supongo que será por decisión propia no porque si el servicio de salud lo dispensa a todos realmente o sea porque también en los comentarios ha salido el tema de la N bueno recalcamos hablo también por Javier a pesar de nuestra N estar formada por 75 pacientes nosotros enviamos por correo postal a más de 200 pacientes el problema es eso que al final o sea pusimos todas las facilidades posibles mandamos dentro del sobre otro sobre un sello para que no les costase nada al final todo lo asumimos nosotros y la respuesta fueron 77 pero al final hubo un problema con dos entonces nos quedamos en 75 ¿no? era aleatorio de los que lo utilizaban porque al final es lo que decía Javier nosotros en ese momento eran unos 1700 pacientes entonces de manera aleatoria la endocrina seleccionó a esos pacientes entonces la calidad de vida a través del cuestionario no es una percepción nuestra es una percepción del propio paciente que ha sido quien ha evaluado ese método tradicional que utilizaba a comienzos bueno durante el tiempo que sea hasta noviembre de 2018 y la comparación entre ambos entre ambos sistemas claro nosotros esto claro me refiero a nosotros este proyecto comenzó en 2020 que es lo que decía Javier a comienzos de año nosotros la idea era visitar los centros de salud formar a las enfermeras sobre este proyecto y que fuesen ellas quienes pasaran esos cuestionarios como no fue posible pues por la pandemia y todo el tiempo de parón que tuvimos la decisión del equipo del proyecto fue mandarlo por correo postal porque veíamos que era la mejor manera viendo también lo que comentaba Javier que las respuestas no eran del todo correctas a lo que nosotros preguntábamos hubo que llamar por teléfono a esos pacientes que habían respondido pero por ejemplo los cuestionarios de calidad de vida no sé si se escucha los cuestionarios de calidad de vida claro no sé si son cuestionarios que habéis utilizado validados que ya existen que miden diferentes categorías como el ecuva vidi o estos que en principio son escala líquida que es contestar sí o no o sea que no tiene mucha pérdida o sea que contesten bien o mal sí no o sea me refiero son cuestionarios validados pero a lo que yo me refiero es por ejemplo a las preguntas de disposición a pagar ahí fue donde hubo que llamarles y revisar si el resto de respuestas eran correctas y demás o sea no es percepción nuestra es percepción del propio paciente que sí que nota esa mejora en la calidad lo que decías de comparar con pacientes que no la utilizan quizás tendría sentido con lo que estamos haciendo ahora del modelo de Cano ¿no? de imagínate este dispositivo ¿qué grado de satisfacción tendrías en utilizarlo? entonces quizás hoy sí que sí que podemos incluirlos gracias